¡Suscríbete al canal! La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados, y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. Y esta es la formación con la que salta Atlético Nacional. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¡La pelota que se pone en movimiento! ¡Esto ya comienza! Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. ¡Esa pelota es buena, cuidado! ¡Avanza por el lateral! ¡Le ha pegado horrible el balón! ¡Avanza por el lateral! ¡Avanza por el lateral! ¡Esto ya comienza! ¡Gabriel! Es una gran ocasión para disfrutar de estos dos jugadores. Mario, su peso en la cancha es indiscutible. Estos en cualquier momento te pueden cambiar el rumbo del partido. Son puro talento y creatividad. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño. Pelota que llega al área, pero sale y se escapa de la zona de peligro. ¡Ojo que se puede venir la contra! Han recuperado la posesión del balón. Gran defensa para evitar la contra. Juan Angulo. ¡Gon boss! ¡Y puede ser! ¡Es buena la pelota! ¡Es temprano cerca! ¡Estuvo el primero! ¡Qué cerquita estuvo! ¡Tranquilo que tendrá otra! ¡Viva! ¡Sí, animó! ¡Le pegó! ¡Ahí está! ¡El arquero la tiene! ¡Cómo podría haber sucedido! La verdad es que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Tiro de esquina al centro del área. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad es que la posición del cuerpo era fenomenal. Fenomenal, pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Este centro termina sin peligro. Dorlan Pabón. ¡Garlan Barrera! Brillante cambio de juego. ¡Esto puede terminar en gol! ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! ¡Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra, Mario! Normalmente cuando vos jugás bien, es más fácil ganar. Pero a veces sorpresas. Y no lo van a alcanzar, Fernando. Se les escapó, se les escapó. Y encima termina en gol la jugada. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. ¡Gol! ¡Gol! Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Anda y ve, la pelota te está esperando. Anda y ve. ¡Sale el arquero a cortar ese centro! ¡Espantoso lo del arquero! ¡Lo estoy viendo y no lo creo! ¡Y ahora que quiere meterse por la banda! ¡Ese buen centro! ¡Llega bien para sofocar el momento! ¡Tiene mucho espacio por la banda ahora! ¡Desde ahí el centro! ¡Ahí se quedaron todos esperando el centro! ¡La pelota se fue! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! ¡Pase bastante peligroso! ¡Pase bastante peligroso! ¡Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! Gutiérrez. ¡Esta puede ser buena! ¡Esta puede ser! ¡Esta puede ser! ¡Hay que estar más atento en la próxima! ¡No hay que comer ansia! ¡Lo encontraron adelantado! ¡Harlem Barrera! ¡Danovis Vanguero! ¡Transporte el balón! ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Ha llegado a tapar muy bien! ¡Vamos! 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 Jairo Palomino ¡Ambicioso traslado! ¡Ojo que puede terminar bien! ¡Encuentran espacio para seguir jugando! ¡Atento! ¡Puede ser! ¡Y está! ¡Se terminó todo en ataque! ¡Saca bien! ¡Apenas 1 a 0 el partido! ¡Nos vamos al descanso en esta primera parte! ¡Ahí se viene! ¡Ya ha comenzado el segundo tiempo! ¡Esperemos, Fernando! ¡O espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente! ¡Vamos! ¡Quieren abrir esa defensa! ¡Qué buen juego de tuque y tuque! ¡Gabriel! ¡Dorland Pavón! ¡Esa pelota que pasa apenas por detrás! ¡Pero podría sorprender el arquero! ¡Bull surca! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué me contás Marito! ¡Dos goles de ventaja ya! Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra Sí, realmente gran zancada espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría Y por ahora el marcador está 2 a 0 Con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! Llega bien y lo puede hacer La gran pregunta es a dónde iba el centro Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar Buena oportunidad en este tiro libre para Atlético Nacional Ahí va avanzando con la pelota De aquel más, 30 minutos le queda en el partido Buena pelota entre líneas Hay chance Esto puede terminar en gol Le regalaron la banda y corre con tranquilidad ¡Cerca! Bien ahí el guardamiento evitando el peligro Ojo con este pase y ahora Ha mandado la pelota lejos de su área A veces los números, Fernando, no engañan Esto puede ser una goleada señores Controla la pelota y sigue Pase bastante peligroso ¡Gol 2! ¡Y puede ser! Ahí la tiene paraferencia 1 ¡Gol! Es el gol del descuento Podrán remontar Regresamos al partido Ahora solo lo separa un gol Un gol que puede definir todo Así está la cosa, señoras y señores 2 a 1 Parece que he confundido los colores de la camiseta ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Esta puede ser buena ¡Toma la pelota en la suelta! ¡Gol! La gente no cabe de emoción Iban perdiendo por dos goles Han dado de vuelta el partido Lo han empatado Y le han ganado Mucho gol pero por ahora nadie se saca ventaja Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Dorland Pavón ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios Muy buen balón a la espalda de la defensa Y así le pega la pelota Una tapada de ovación para este asquero Ahí van las pelotas en el área Harlan Barrera Muy cerca del final y el partido sin definición aún Es un artista con la pelota Juan Anculo Wilder Guisao Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Ahí se le fue la moncha ¿Será que? ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol ¿Me podés explicar cómo se puede rematar tan mal? ¿Qué espantoso como lo acaba de hacer? Yo no tengo ni idea de cómo poder explicar una jugada Buena pelota entre líneas Hay chance Cuidado con esto y puede ser Se queda con la pelota después de la entrada El árbitro que levanta el cartel Se van a jugar dos minutos más Está intentando por el costado Esto es como en el patio del cole Gol gana y se viene en el ataque Atento con el pase bueno Era bueno el centro No lo aprovecharon Estos 90 minutos no han servido para definir a un ganador Tudor termina tablas ¡Suscríbete al canal!